Face parts in Spanish, cara, cabeza, frente, mejilla, boca, cejas, diente, pestañas. ¿Puedes repetirme? Cara, cabeza, frente, mejilla, boca, cejas, diente, pestañas, orejas, labios, nariz, ojos, arruga, cabello, cuello, lengua, cana, white hair. ¿Puedes repetirme conmigo? Orejas, labios, nariz, ojos, arruga, cabello, cuello, lengua, cana, white hair. Tenemos un ejercicio para ti. ¿Vemos con los ojos, las orejas o los labios? Bien contestado. ¿Protegen los ojos? Protect the eyes. Los bigotes, las cejas, las mejillas. Bien contestado. Usamos maquillaje para embellecer. We use makeup. Para el pelo, para los dientes o para la cara. Bien contestado. Para embellecer la cara. Escucháis con los labios, con los dientes, con los oídos. Bien. Con los oídos. Muchas gracias. 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 Gracias.